Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Backtrack. Mi nombre es Héctor López, soy fundador de la OMHE, miembro de la ISA, de la ISACACP, OPSECACM y la IAPP. Disclaimer, la presentación se fina con fines didácticos y aprendizaje, no seamos responsables del mal uso que le puedan dar a la información. Y bueno, en esta clase vamos a explicar algunos temas interesantes. Vamos a explicar lo que es un exploit, vamos a explicar lo que es un payload, vamos a explicar de igual manera que es una shell. Vamos a trabajar un poquito con MetaSploit y vamos a checar una distribución que se llama MetaSploitable, que lo que hace esta distribución es que está configurada para tener servicios en varios puertos ya listos para ser explotados. Entonces es como una suite que se recomienda que se baje con el MetaSploit para hacer pruebas de manera local y todo ese tipo de detalles. Entonces bueno, vamos a empezar con lo primero. Exploit, exploit es una porción de código que nos va a servir para abusar de alguna vulnerabilidad generalmente de programación. Hay muchos buscadores de exploits, está Millworm, Security Focus, salía a ser uno bueno. Está ahorita el exploitDB, que es la... Ya ahorita Millworm ya está por así decirlo descontinuado y las mismas personas que hacen el backtrack, las personas de Remote Exploit, hicieron exploitDB, que es una base de datos online de exploits. Y bueno, también existe Millworm, que fue muy buena en sus tiempos. Entonces, básicamente para volver a explicarlo, un exploit es una porción de código que nos sirve para explotar una vulnerabilidad en un servicio o en un software predeterminado. Vamos a poner un ejemplo más claro de esto. Vamos a ir al sitio de Remote Exploit. Y bueno, aquí podemos ver la página de exploitDatabase, la cual tiene varios exploits. Algunos son remotos, otros exploits son locales. Tiene exploit para aplicaciones web. Exploits para denegaciones de servicio. Shellcode, papers. Bueno, en el sitio podemos encontrar, la verdad es que es que la mayoría de los exploits. Y bueno, los que más nos interesan, siempre la mayoría van a ser de aplicaciones web y remotos. Y ya cuando estamos en una red local, pues generalmente vamos a tener la capacidad de poder esnifiar o hacer algo parecido. Entonces, lo que más nos va a servir son los exploits remotos. Bueno, vean la cantidad, son muchísimos. Los tenemos ordenados por día. Es una ventaja... Pues bastante buena porque generalmente el día en el que sale el exploit va muy acompañado de lo que viene siendo los parches y el post-disclosure. Eso quiere decir que entre la vulnerabilidad sea más nueva, existiría más capacidad de poderla explotar sin que esta haya sido parchada en los servidores anteriormente. Vean, por ejemplo, aquí tenemos uno para IBM. Lo único que tenemos que hacer es darle click para obtener más detalles sobre el exploit. Bueno, en cualquier exploit nos aparecen dos cosas principalmente. Lo que es el CVE y lo que es el OSBDB. Estos son IDs que se le asignan en dos bases de datos. Lo que es el Common Vulnerability, son Exposures, que básicamente es una base de datos en la cual vienen las vulnerabilidades y la exposición que tienen estas. Y más o menos es como una manera de... Es como una nomenclatura. Bueno, así como la tabla periódica, pues bueno, el CVE y lo que es esta otra son como tablas periódicas para lo que vienen siendo las vulnerabilidades en aplicaciones y software. Y se fijan, bueno, aquí viene... Siempre que explican un exploit, pues lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Aquí está la persona explicando cómo se utiliza el exploit. Obviamente aquí lo hace con algunas IPs de prueba, las cuales tendríamos que sustituir por las IPs reales en dado caso de que intentemos este exploit. Aquí viene la revisión. Cuando se publicó la vulnerabilidad, cuándo fue parchada, etc. Y así podemos hacer esto con cualquier otro exploit. Vamos a hacer ahora lo mismo con un exploit de... Vamos a ver qué otro es interesante. Y se fijan, el listo es bastante grande. Solo tengo que seguirle dando Next para ver más. Hay unos para Wireshark. Esto es curioso, porque... Esto quiere decir que si estamos corriendo el Wireshark para hacer un análisis de tráfico de red, es posible que alguien pueda utilizar una vulnerabilidad para acceder a nuestro sistema. Aquí está la descripción de lo que hace. Este módulo explota un buffer overflow en Wireshark, versión 1.4.4, enviando un paquete malicioso. Es básicamente lo que hace este módulo de Wireshark. Aquí ven, bueno, algún dato sobre el autor, etc. El payload... Los targets... Etcétera. Bueno, son exploits remotos. Y si se fijan, pues son bastantes y la lista continúa. Hay exploits también locales. Y de igual manera tenemos aquí un buscador que nos ayuda a encontrar el software que queremos sacar de una manera más sencilla. Ahora, mucha gente me dice, ¿cómo utilizo yo un exploit? ¿Cómo es más fácil? No voy a estar buscando de uno por uno. Ah, pues bueno, eso es muy sencillo. Solo tienen que irse a la ventana de search. Y aparecen varios campos. Tenemos el módulo de descripción, de autor, de plataforma, de tipo, de lenguaje, de puerto. Entonces, vean, por ejemplo, si hicimos un escaneo y encontramos el puerto... Vamos a ponerlo, el puerto 110 abierto. Vamos a buscar todo... Cualquier exploit que afecte a ese puerto. Y bueno, aquí yo como lo sabemos, el puerto 110 es de POP3. Entonces, el software que me parece relacionado a esa vulnerabilidad, pues son puros softwares relacionados con servicios de mail. Está lo que es el Eureka, el Oxygen, el Cyrus. Entonces, si vuelvo a buscar, yo ahora busco el puerto 443. Me parece una vulnerabilidad para explotar lo que viene siendo un remote buffer overflow y sobre IE5 de Microsoft, utilizando SCL. Y bueno, así como viene estando lo que viene siendo exploitDB, que es una base de datos online para checar todo el tipo de vulnerabilidades y exploits, ya sean locales, remotos, de aplicaciones web, pruebas de concepto para la negación de servicio, etc. Está también lo que viene siendo Millworm, la cual ya conocemos que tiene un sitio, pero de lo más nuevo es que hicieron una cuenta de Twitter, en la cual continuamente están tuiteando diferentes exploits. Y nos manda el link al exploit. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Aquí hay uno para el Homla. El Homla es un Content Manager System que se utiliza muchísimo por sitios y portales de gobierno. Y bueno, aquí hay uno para el IIS, 6. Y bueno, así como ya existe, también existe Backstorm, el cual es un sitio muy bueno. Y también podemos encontrar en este sitio algunos exploits que nos puede servir para atacar distintos software. al igual que todos, ya se volvió de moda estar en todas las redes sociales, y también están en Twitter, Facebook, etc. Y bueno, con eso quería explicar un poco más claro que existen varios sitios en internet, en los cuales podemos encontrar distintos exploits. Los exploits que nos van a servir para atacar distintas vulnerabilidades en distintos software. Ahora el payload. ¿Qué es el payload? El payload es lo que yo mando. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de código, que es un código para hacer un bypass del firewall de Microsoft. Y bueno, entonces, para darnos una... el payload puede contener muchas cosas. El payload puede contener desde una simple shell, puede contener una inyección de código malicioso, puede ser una SQL Injection, puede... puede ser una ejecución de Meterpreter también, lo cual es... sería lo más interesante de lograr, que nosotros pudiéramos inyectar un Meterpreter en alguna computadora objetivo, ya que el Meterpreter nos permite migrar... el... hacer... digamos que es como un... un sistema de post-explotación muy robusto. Una vez que explotamos nuestra máquina y le pusimos el Meterpreter arriba, tenemos la facilidad de subir archivos, de hacer cualquier cosa que se nos antoje. Entonces, bueno, payload es lo que nosotros enviamos. Lo que conseguí... una vez que tenemos un exploit que nos va a servir para abusar de un error en cierto software, el payload va a ser lo que yo envío para obtener... algo. Generalmente una shell. Ahora, ¿qué es una shell? Pues una shell no es más que algo como esto, ¿no? Esto es una shell. Shell, ahí aquí podemos poner comandos. Es una shell. Ahora, no solamente existen shells de manera... De manera local. Existen también lo que vienen siendo las PHP shells, que estas son muy famosas y muy conocidas para todo lo que es el ambiente de faseo web. ¿Qué es lo que pasa? Mediante alguna vulnerabilidad en el servidor web, logran subir este archivo. El C99, hay una que se llama la R57, creo. Hay muchos, hay muchos tipos de shells PHP. Pero si se fijan, eso es una interfase hecha en PHP precisamente, que nos permite obtener todas las flexibilidades y facilidades que nos da una consola común y corriente. Podemos ejecutar código, podemos buscar, podemos crear directorios, podemos checar los permisos de los archivos, cambiar los permisos, borrar algo, obtener información sobre el sistema que estamos ejecutando. Nos sirve para distintas cosas. Una vez que ya subimos esta shell, de hecho también hay otro tipo de shells que nos sirven para elevar los privilegios. Eso quiere decir que si subimos por ejemplo esta shell y no nos deja hacer comandos de administrador, hay algunas shells en PHP que tienen algún módulo para elevación de privilegios. Y eso nos va a permitir pues ya volvernos administradores en los sistemas y poder hacer lo que queramos. Entonces bueno, no solamente están las, 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 las shells normales. Hay shells en PHP, de hecho hay shells también en ASP. Y hay en distintos lenguajes de programación, eso se hace para hacer, tener un poquito de más flexibilidad. Ya que hoy en día los ambientes son muy mixtos y nos podemos encontrar cualquier tipo de plataforma de servidor web en internet. Y bueno, hablando particularmente de Metasploit, lo hace esta persona que se llama H.D. Moore. Y bueno, hay un curso que es mucho mejor que este y que lo recomiendo ampliamente, que es el Metasploit Unleashed. Una de las desventajas de ese curso es que pues no está en español y las traducciones que han hecho han sido bastante malas. Entonces no se las recomiendo, mejor vayan al sitio oficial y aprendan inglés. Y el Metasploit es un, digamos que nos facilita el acceso a todos los exploits. En vez de tener que consultar de uno por uno y ir directamente a la página para descargarlo, nos agarramos, nos bajamos el Metasploit que es un framework hecho en Ruby que contiene miles y miles de exploits. Y una vez que ya bajamos este framework, nos va a ser mucho más fácil atacar cualquier máquina. Porque ya vamos a tener los exploits, por así decirlo, precargados en nuestro sistema, listos para ser lanzados. Entonces el Metasploit es el, de hecho es el proyecto de Ruby más grande que existe actualmente. Y bueno, la verdad es una maravilla. Todo esto antes de Metasploit era muy complejo, se ocupaba más... Pues más bien todo era un poco más manual. Esto vino a ser un poquito... A hacernos la vida más fácil y la automatización de todo lo que vienen siendo las pruebas de penetración de una manera más sencilla. Y bueno, uno de los alcances de Backtrack, por así decirlo, podría ser esto, ¿no? Que en un futuro vamos a poder tener, en cualquier dispositivo móvil, va a tener la capacidad de correr un sistema como el Backtrack. Y ya se imaginarán, teniendo el Backtrack de manera móvil, pues podríamos esnifiar en el camino, o podríamos meterlo a un aeropuerto fingiendo que es un simple teléfono y empezar a capturar todos los passwords. Así que ahora se convierte en una arma. Esto. El hecho de poder tener el Backtrack en cualquier sistema móvil, pues nos da una serie de posibilidades infinitas para lo que vienen siendo ataques. Bueno, y ya regresando a la práctica. Para esta práctica vamos a ocupar específicamente solo dos cosas. Vamos a ocupar dos máquinas virtuales. Y el uso de VMware Fusion, VMware Player. Pero también lo pueden hacer funcionar perfectamente en VirtualBox o en otro tipo de... En Paralels también funciona muy bien. Entonces, cualquier sistema de virtualización y dos máquinas virtuales. La primera va a tener Backtrack. Y la segunda va a tener el sistema Meta Explotable. Y aquí podemos ver, ¿no? La ventana chiquita es la que tiene la distribución para explotar. Entonces, esta es la máquina que vamos a explotar. Esta es la máquina que va a atacar. Vamos a loguearnos. Iniciamos la interfaz gráfica. Y bueno, ya estamos dentro de nuestro Backtrack. Abrimos una Shell, una Terminal. Esta es la más grande. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer correr nuestro Armitage con Postgres. Ya lo habíamos hecho una vez. Lo voy a hacer de una manera más rápida, ya sin explicar. Uno de los comandos que nos puede ser muy útil cuando entramos a un sistema es el comando History, que nos checa todo lo que hemos escrito anteriormente en el Bash. Esto lo voy a hacer para recordar la sintaxis del Daemon de Metasploit, que ya la tenía yo aquí hecha. No vale la pena que la escriba dos veces. Ok, vamos a explicar un poquito esto. Esto hace correr el demonio de RPC de Metasploit. Menos U es el usuario. Estoy utilizando el usuario MSF, el password MSF-Password. Va a correr en localhost sobre el puerto 5554. Y menos S lo que hace es que no va a utilizar ningún protocolo seguro, ni va a utilizar el uso de CL. Porque pues no, no es importante aquí. Ya quedaremos las pruebas en localhost. Si queremos hacer un ambiente de pentesting colaborativo sobre internet, si sería conveniente que nosotros utilicemos un certificado de CL para poder verificar a todas las personas que están entrando a colaborar en mi pentesting. Y bueno, aquí tenemos el Armitage. Lo vamos a correr. Vamos a cambiar los parámetros de conexión a nuestro... Sobre todo lo que viene siendo el user, el password, el host y el nombre. Y bueno, en este momento nos conectamos a nuestro Armitage. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar unos hosts que están en la LAN. Ya previamente tenemos nuestra otra máquina virtual configurada para la LAN. Una cosa que quiero aclarar, mucha gente me estaba comentando con respecto al curso anterior de Netcat y todo eso que hice, que porque hice todas las pruebas en localhost y no. Por ahí se pueden dar cuenta de que no todas las pruebas las hice en localhost. Algunas pruebas se hicieron en LAN, utilizando IPs reales. Ahora, ¿cómo es esto posible? La virtual machine tiene dos maneras de conectarse al internet. Si le ponemos aquí en la parte de adaptadores de red, nos aparece en tres opciones. Una que es NAT, una que es Bridget y otra que es Host Only. O podemos utilizar alguna otra configuración de networking. Ahora, cuando nosotros hacemos la opción de Bridget, lo que estamos haciendo es... es que emular una NIC, por así decirlo, o sea, emular una tarjeta de red, aunque ésta sea virtual y no sea física, y ésta va a accesar directamente a nuestro router. Eso quiere decir que para nuestro router somos máquinas completamente normales y transparentes que pueden navegar en internet. No estamos detrás de ningún firewall. De hecho, yo puedo especificar que una máquina virtual se encuentre dentro de la DMZ o una cosa similar. Entonces, bueno, esas son nuestras opciones de networking. Y en caso local tenemos aquí una IP. El Backtrack tiene corriendo la IP .35. Y en la otra máquina... Dice que es la .35 también. Aquí tenemos un pequeño problema. Generalmente esos problemas pasan porque el DHCP no refresca de una manera adecuada las IPs. Entonces, a una máquina se le queda otra IP y hay que volver a correr el cliente de DHCP, etc. TEN Springs Hotel. Dice que es la puso de un partido. Pues lumière, etc. La puso de un partido. Ok, en este momento lo que hice fue correr el DHC Client para obtener otra IP nueva y en este caso el Backtrack ya le asignó la 32 y la otra máquina seguirá con la 35 Entonces bueno, lo que vamos a hacer es escanear a nuestro Armitage Vamos a escanear todo el segmento de red, supongamos que no sabemos nada de la red en la que estamos Entonces lo que queremos hacer es escanear todo el segmento Pueden hacerlo mediante dos especificaciones principalmente La CIDR, que es poniendo una diagonal y especificando el número 24 por ejemplo Para especificar que se van a escanear 254 hosts O pueden hacerlo con guiones o comas también Pero bueno, para lo que queremos hacer eso nos funciona perfectamente bien Ya que aparece el error que les decía anteriormente De que la IP ya está siendo utilizada Cuando me interesa evitar todo ese tipo de problemas Lo mejor es darle un reboot a la máquina virtual En este caso vamos a esperar un poquito En lo que hace el reboot de la máquina virtual La cual, la verdad, corre bastantes servicios que son explotables Ahorita vamos a ver la cantidad de servicios Que corren Bueno, ahora todo esto como se ve interactuando dentro de mi red local Les quiero demostrar eso Y si se fijan en la parte de Home Network Cada IP, aunque sea esta virtual o no Me la reconoce como si fuera otra máquina dentro de mi red local Es decir, o sea, si yo sigo aumentando la cantidad de máquinas virtuales Todas estas van a accesar de una manera En el caso de que yo le ponga que la quiero puentear Por así decirlo, que quiero utilizar la opción Bridget Bueno, accesar directamente a la red Y nos van a aparecer aquí listadas En este caso aquí podemos ver la máquina de Backtrack Y podemos especificarles algo Por ejemplo, podríamos decirles que cierta IP tenga cierta IP estática Y todo eso lo podríamos manejar directamente desde nuestro router Ya que las máquinas se están accesando de una manera normal Como lo haría cualquier otra Esto porque mucha gente pensaría que necesariamente se tiene que compartir la IP De tu máquina host con las máquinas virtuales Y no, no tienes que compartir la IP Y bueno, vamos a volver a correr el escaneo Vamos a examinar un poco nuestra máquina de MET explotable Vamos a ver Vamos a ver Y bueno, aquí podemos ver de una manera más cercana Todos los servicios que ya vienen predispuestos en el MET explotable Con el fin de que podamos probar vulnerabilidades Tiene el puerto 21 abierto El 22, el 23, el 25, 53, 80, 139, 445 Tiene también un MySQL instalado Y bueno, todo esto lo que nos da es un host con muchos puertos abiertos Los cuales podemos intentar vulnerar Es lo único que es el MET explotable Es una distribución para testing, más que nada Comenta, 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 comenta Vamos a decirle que escaneé la máquina que tiene el sistema mente explotable. Aquí podemos ver ya una impresora, que no es una impresora, sino simplemente es mi router, que tiene la 10.0.0.1. Muchas veces cuando no puede detectar muchos routers y aparatos de networking, pasan como impresoras por la manera en cómo manejan el stack de TCP y IP. Algo interesante, nos aparece en este momento la máquina que está corriendo el sistema mente explotable. De hecho nos aparece con la foto de un pingüinito, el cual se hace ilusión de que está corriendo un sistema operativo basado en Linux. Y bueno, podemos ver qué fue lo que ejecutó nuestro Armitage. Básicamente lo que ejecutó fue el comando dbnmap sobre ese host, específicamente el .32, el cual tiene el mente explotable. ¿Y qué fue lo que descubrió? Pues una serie de puertos interesantes. 23, 22, 330, 06, el 80, 21, 25, etc. Nos descubrió de igual manera algunas cosas más específicas sobre la MAC address que tiene, los métodos que están permitidos en el Apache Tomcat. Mucho, mucho nivel de detalle sobre los servicios que están corriendo. Esto lo hicimos con el "-a", que básicamente lo que hace el "-a", es ejecutar el scripting en JIN. Y ejecuta muchos scripts hechos en Lua, que nos permiten detectar cosas específicas. Bueno, una vez que tenemos esto, es muy sencillo. Ya tenemos esta máquina, nos aparecen opciones para podernos loggear, en otro caso de que tengamos las credenciales. O podemos hacer un escaneo más intenso sobre esta máquina. Ahora, una de las opciones más interesantes que tiene el Armitage, es lo que es el Hail Mary, por puerto. Lo que voy a intentar esto, es atacar todas las máquinas que yo tengo listadas en mi gráfica, mediante los puertos que tengan abiertos. ¡Suscríbete al canal! En este momento vemos cómo se empiezan a lanzar los exploits. Y aquí podemos ver de manera gráfica su proceso. Aquí aparece el nombre del exploit que se está mandando, en este caso uno para Tomcat, otro para WS Commerce, para Homla. Intenta mandar varios, basados en los puertos que están abiertos. Ya si estos funcionan o no, eso ya no le importa mucho al Armitage. Ya que si se fijan, pues lo hace muy rápido. Envía muchos exploits, envía casi casi un exploit por segundo, aproximadamente. Más, de hecho son más, es más de un exploit por segundo. Una vez que eso termina, veremos si pudimos conectarnos a la máquina. Ahí está, en este momento se acaba de activar nuestra máquina con Linux y la acabamos de explotar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez que termine este proceso de lanzar los exploits, ya veremos los resultados. Como lo vimos desde que iba más o menos como por aquí, pudimos ver que ya tenemos acceso al sistema. Y eso lo que hizo fue únicamente cambiar nuestro icono en la gráfica. Y ahora ya se ve como más demoníaco nuestra terminal con Linux. Y listo. Acabamos de lanzar todos los exploits. Lo que hace es que mediante, como el escaneo anteriormente se hizo mediante el dbnmap, todo esto se fue guardando en una base de datos de Postgres, los servicios que tiene esta máquina corriendo. Y lo que hizo el dbnautopom es buscar solamente los exploits asociados a los puertos que tenía abiertas mi máquina metexplotable. Encontró 171 exploits. Digo, 213 exploits para la máquina con metexplotable. Los lanzó a todos. Y obtuvo sesiones. Aquí podemos ver que tenemos una sesión abierta. Y podemos interactuar con ella. Estamos dentro de la máquina. En este momento es cuando todos aplauden y gozan de la felicidad porque ya estamos dentro de la máquina. Podemos hacer cualquier cosa que nos interese. Podemos subir algún archivo, lo cual es muy interesante. Podría yo subir cualquier tipo de archivo, un troyano, lo que sea, que se me antoje. Vamos a hacer el ejemplo con una shell que ya tenía yo por ahí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el exploits.exe que es un simple archivo ejecutable que no sirve para nada en un ambiente Linux, pero solo para asegurarnos de que podamos subir archivos correctamente. En este momento vemos que efectivamente se está subiendo el exploits.exe a la máquina víctima. Ahorita la voy a cancelar porque no es algo que nos interese para algo específico. Pero bueno, lo único que quería dejar claro es que sencillo es mediante el Armitage. Ya tenemos esta máquina vulnerada. Y podemos subirle archivos. Supongamos que esta máquina fue una máquina con Windows. Podría subirle yo el KNABL, podría subirle yo el NMA, el Wireshark o alguna tool que a mí me sirva para poder expandir aún más mi hackeo. Ahora, podemos obtener múltiples shells a partir de la unión. Una misma vulnerabilidad es algo muy interesante. Aquí ya logré conseguir tres atacando el servicio de Zamba que ya tiene vulnerable. Yo especifico aquí rápidamente la configuración, el localhost, el puerto local, el puerto remoto. Le quiero, después digo que quiero hacer una reverse connection, le pongo lanzar. Y tenemos hasta la shell 3, en este momento se abre la shell 4. Ya tenemos la shell 4 y podemos interactuar con ella. Y bueno, en el siguiente video voy a explicar un poquito más de Meterpreter. Por el momento solo quería que vieran ya una intrusión real a un sistema Linux. Como puede, como se ve en el Armitage y que sencillo es de manejar. Y como podemos obtener múltiples shells. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar ser detectados. Podríamos cambiar una shell, podríamos cambiar los puertos, podríamos hacerlo de una a otra. Y eso nos hace hacer unos atacantes persistentes y a la vez polimórficos. Porque estamos migrando constantemente y no solamente mediante un mismo acceso, estamos teniéndolo siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un administrador de sistemas de repente verifica su computadora, pues va a checar puertos. Puertos que estén abiertos. Y pues generalmente si existe algún trojan o algún backdoor, va a correr alguna herramienta o algún antivirus y lo va a eliminar. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurar nuestro acceso mediante más shells y entre más cosas podamos configurar en ese sistema que ya atacamos para poder asegurar que futuramente podamos acceder a él, es mejor. Bueno, ya por último voy a apagar la máquina virtual desde el ataque para que se vea que tengo el control total de esa computadora. Desde acá la vamos a apagar. Bueno, la IP como vemos es la .32. Aquí ya estamos dentro de la máquina, tenemos la .32. Y le vamos a dar un halt. En este momento la otra máquina comienza a apagarse. Y bueno, aquí ya vimos lo sencillo que puede ser utilizar el meta explotable para hacer una demo. De cómo se pueden utilizar las vulnerabilidades. En este caso lo que quería hacer con el Armitage, ya que es el mejor framework de colaboración para Pentesting. Como lo vieron ustedes en el comando que yo hice para ejecutar el Daemon, lo hice sin ejecutar SSL. Pero si quisieran armar un ambiente colaborativo, podrían tener un servidor con Metasploit y Armitage y que toda la gente se conectara mediante un Armitage seguro, por así decirlo, con SSL. Y así poder verificar todas las personas que van a colaborar en esta ventana. Y si varias personas, por ejemplo, recorren y usan diferente tipo de escaneos, todos los hosts que ellos escaneen, tanto como los que yo escaneé y cualquier persona escanea, se van a guardar dentro de la base de datos de Postgres. Eso va a hacer que tenga todo de una manera centralizada para cualquier cosa que yo quiera hacer posteriormente. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver los videos. Los veré próximamente en la clase número 6. Gracias. ¡Gracias!